¿Te han diagnosticado un nódulo suprarrenal? ¿Eres sanitario y quieres repasar cómo se maneja el nódulo suprarrenal? No te pierdas este vídeo porque te vamos a repasar las características más importantes que tenemos que conocer de esta patología. ¡Vamos a ello! Lo primero, ¿qué es la suprarrenal? La suprarrenal es una glándula que está encima de los riñones, pero no tiene nada que ver con la función de estos, porque su misión va a ser producir hormonas. ¿Y qué hormonas va a producir? La suprarrenal tiene varias capas, varias partes, y en cada una de esas capas va a producir una hormona concreta. Las hormonas más importantes son las que tenemos listadas dentro de la capa de la corteza, aldosterona, que es una hormona que va a producir cambios en la tensión. Nos permite mantener y ajustar esa tensión arterial. También da cambios en el sodio y en el potasio. El cortisol, que es una hormona del estrés, nos permite sobrellevar estrés, enfrentarnos a ello, pero sabemos que mantenido es una hormona que tiene sus problemas. Y las hormonas sexuales masculinas, la más importante, la dea, de hidro, epi, androsterona. Hormona masculina que va a ser fundamental, especialmente en la mujer, porque el varón tiene otras hormonas masculinas más importantes que vienen del testículo. Y luego la capa interna, la médula, que va a producir hormonas para defendernos contra el estrés. Adrenalina, noradrenalina, son hormonas que nos van a permitir salir rápidamente de una situación peligrosa, de una situación de estrés físico. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un nódulo suprarrenal? Lo primero, que tenemos que tener clarísimo, es que los nódulos suprarrenales son muy frecuentes. Hasta el 6% de la población tienen nódulos suprarrenales. ¿Cuándo hay que operarlo? Principalmente en dos casos. Si produce hormonas, tenemos que quitarlo, porque nos puede dar problemas con lo que hemos dicho antes. Y todos los nódulos tienen un riesgo de malignidad. En este caso también. Evidentemente la mayoría serán benignos. Recordemos, 6% de la población tienen nódulos suprarrenales. Pero tenemos que saber si ese nódulo suprarrenal es malo o se puede volver malo, porque en ese caso habrá que operarlo. ¿Cómo sabemos si produce hormonas? Analizándolo con unos análisis de sangre y unos análisis de orina. Es importante el análisis de orina de 24 horas, porque hemos dicho que algunas de estas hormonas se segregan en situación de estrés. Es decir, a lo mejor ahora están altas, se están segregando, y a lo mejor ahora no. Y otras de estas hormonas, como pueda ser el cortisol, tienen un ciclo diurno, produciendo más cortisol en la mañana y menos en la noche. Eso nos va a obligar a tener que hacer un sumatorio de cuánto hemos segregado gracias a la orina de 24 horas, que nos recoge la cantidad de hormona segregada en el último día. Y luego la clínica. Si son hormonas que tienen que ver con la tensión, vamos a ver si está alta. Si regulan los iones, el sodio y el potasio, vamos a ver cómo están. Si tenemos hormonas sexuales masculinas, vamos a ver si tenemos virilización en la mujer. Ojo, porque ese cambio de hormonas sexuales en el varón no va a ser llamativo, ya que el varón tiene los testículos que producen testosterona, una hormona sexual masculina mucho más potente. Algunas patologías tienen características especiales como fragilidad capilar, hematomas fáciles o estrías rojovinosas. Es decir, que más de la mitad de los tumores malignos producen hormonas. ¿Y cómo sospechamos que un tumor puede ser maligno? Fundamental, la imagen. Fundamental, el TAC o escáner y la resonancia. Un nódulo que sea liso, que sea homogéneo, probablemente sea bueno. La densidad, Hounsfield, de la imagen. Cuando es una imagen muy densa, por encima de 25, nos tiene que hacer sospechar malignidad. La eliminación de contraste. A la hora de hacer la imagen, la velocidad con la que elimina el contraste es muy superior en el caso de los tumores benignos. Los tumores benignos, a los 15 minutos, han eliminado más del 60% del contraste habitualmente. Es muy típico del feocromocitoma, un tipo de tumor malo que produce adrenalina, noradrenalina. El ser hiperintenso en T2, un tipo de imagen especial en resonancia magnética. Por supuesto, si crece rápido, no va a tener buena pinta. Más de 2 centímetros al año. O si mide ya más de 4 centímetros, especialmente si mide más de 6 centímetros, ojo, porque eso hay que quitarlo. Supongamos que hemos hecho el estudio de imagen y nos dice, esto es homogéneo, tiene muy buena pinta. Hemos hecho el estudio de análisis y nos sale que no tiene producción de hormonas. Lo que vamos a hacer es vigilarlo, vigilarlo durante unos años. Habitualmente los tumores malos crecen rápidamente, con lo cual las pruebas de imagen al principio las vamos a hacer cada menos tiempo, cada 3, cada 6 meses. Y luego, posteriormente, las haremos al año y a los 2 años. Si en 2 años no ha crecido, tiene poca pinta de que sea malo. La producción de hormonas puede empezar poco a poco y al principio ser leve y no ser nosotros capaces de detectarlo. Por lo tanto, vamos a mantener el seguimiento y la vigilancia de esas hormonas más tiempo, en general, por encima de los 4 años. Ya que hasta el 20% de los nódulos superrenales pueden llegar a producir hormonas. Esperamos haberos sido útiles y esperamos veros pronto en el próximo vídeo. ¡Un saludo!